A la ingeniera Carmen Brochero Me dicen el hecho yo Porque ando bien enfermado Y porque bien enfermado Con la morena que conseguí Se usted, esa morena Ay Dios mío, me tiene con ti Ay me dicen el hecho yo Porque ando bien enfermado Y porque bien enfermado Y una morena que conseguí Que tiene llevado Pobre girado Tiene enredado Y sigo pelado Jepo Lobosa Arturo Rojas Alme Turán Y Juvenal Miloya Compañeros Yo que me creí el fuerte Que era el rey de las mujeres Y miren como he quedado Que le caben sin pilao Señor Yo que me creí el fuerte Que era el rey de las mujeres Y miren como he quedado Que le caben sin pilao Me tiene llevado Me tiene llevado Me tiene llevado Me tiene llevado Sobretirado Y todo Por una cosita Por una cosita Por una cosita Por una cosita Yo vivo pelado Yo vivo llevado Pobre girado Giro girado Ella me tiene Me tiene pelado Me tiene llevado Me tiene llevado Me tiene chollao Y el que tan chollao Es mi hermano Mariano Avis Hombre Con mucha sed TABLO Yo vivo pelado Y la que tan chollao De la que tan chollao Gracias por ver el video.